Con el ritmo empezamos Ajá, malcito suena mi banda Buenas noches queridos amigos ¿Cómo están querida gente? Así comienza el show al vivo de Borobel Presentando canciones nuevas para usted Y abuelo bolacha Ajá, bien Es salvado Presentando lo nuevo Eduardo, vamos, vamos Vamos un poquito de ritmo y retorno Ajá, vamos querido Arriba mi gente, venga Go, go, go Es salvado, vamos a disfrutar Antes de que él me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Y aunque quererte tanto, también es más Y ese viento en tu pelo es tu libertad La que me envuelve Y es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le haga? Si cuando me clavas la mirada Se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo, pero lo siento Si en cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Arriba Arriba Eso lo podemos disfrutar Oscar la balda, vamos, vamos Para ustedes Para la gente del barrio Catamarca Haciendo el aguante La gente del Chelsea Vamos, chavo, arriba la cerveza Y el barba Como dice, vamos Vamos a seguir Eso Vamos, seguimos, eso Palmas, palmas Todo abrido las palmas Sigue, sigue, sigue ¿A dónde está los hinchas de boca? Las manos arriba, a ver Y los hinchas de River Para el amigo el Cusco Que se la aguante como siempre Vámonos, volantes Y por qué me abandonaste, mi amor Sigue la torta, sigue la torta Arriba, mi gente Esta es la banda de Eduardo Vélez Para que vayes Con el amigo Cucará El amigo Carlita Morales Vamos, chavo Amigo Meji Y la gente de Catamarca La gente del barrio, vamos De pronto no importar Fumando una colilla de ayer Y el tiempo en el bolsillo Y el frío dibujando la piel Te acercas como siempre Y entre las religias me esperas Y amarse cada día Mirando y saliendo a la vez Y a punto de gritar Morales Esconde yendo con la pared Después desaparece Y vuelve a repetir Porque me abandonaste No sé por qué Y siempre fuiste mía No sé por qué Porque me abandonaste Sin mis besos y caricia Solo me hablan de ti Porque me abandonaste No sé por qué Levándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento Y no estás aquí Y seguimos Esto es una fiesta Disputar gente Todos Vamos la palma Arriba, arriba, arriba Vamos a dejarlo Para los changos De los morales Aquí que están haciendo El aguante Que bueno Son hincha de boca Los changos ¿Valece? Si Vamos a hacer esta canción Vamos Willy Para todas las mujeres hermosas Vamos La gente de los rojos De los ruñes De los baile De los rojos De los ruñes Aquí Andresito Porque yo seré tu amante Una noche más Mi amor Ahora chico ¡Sí! ¡Ajú! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Ahora que lo disfruten Aquí ¡Ajú! La 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 Yo seré tu amante Una noche más Se enteró mi mujer Debemos terminar ¡Exi! Y esto se suponía Que iba a suceder Para Volocón Porque tienes marido Y yo tengo mujer Quedamos en hablarnos Por última vez Que nuestra despedida Hacía en aquel hotel Cuando fuimos llegando Que sorpresa Y yo Yo la Yo la Yo la Yo la vi a mi mujer con el marido de ella ¡Qué bueno compadre, diga, diga, diga! ¿Adónde? ¿Adónde? ¿Adónde, Ramiro? Dos hinchas de boca, vamos, los hinchas de boca Salir de aquel hotel ¡Y dos hinchas de río! ¡Y dos hinchas de río! ¿Qué bueno compadre, Chucky? ¿Qué está bailando? ¿Salir de adónde? Salir de aquel hotel Y él llega mi esposa Y yo tengo a la de él Intercambiamos parejas ¿Quién lo podría creer? Y él llega mi esposa Y yo tengo a la de él Intercambiamos parejas, ¿quién lo podría creer? El tiempo pasa y yo estoy solo, como quisiera retenerlo Y que estés como yo estoy esperando, a ese amor que hace un año me ha dejado Se hacen difícil los días que pasan, porque ese amor nunca regresa Y aquí en mis brazos y en mi pecho, hay un vacío tremendo Pasan los días, pasan las noches, y tú no vuelvas vida mía Y estoy cansado de esperarte, no aguanto más si estás solido Pasan los días, pasan las noches, y tú no vuelvas vida mía Y estoy cansado de esperarte, no aguanto más esta soledad ¡Eso mi gente! ¡Vamos! ¡Amigo Horacio! ¡Vamos Bárbaro! ¡Uno más! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¿Cómo están queridos amigos? ¡Hincia fanática de Eduardo Ovely, el Caimán Santiago ¡Sí señor! ¡Andrés! ¡Esto es para Carlos! Para el amigo Fabio Guía y toda su familia, Lero Corolán Para la gente de los Rojos, que salieron campeones, loco Ahora me voy a quedar a tomar con ustedes, chango yo Mira que tengo ganas de tomar, ¿no? Ví que brillaba una luz en la noche estrellada Era la luz de mi amada en aquel ventanal Si la querían, y ella de mí se burló sin tener compasión ¡Vamos Bárbaro! ¡Vamos Bárbaro! ¿Dónde estás, Dalila? ¿Dónde estás, Dalila? Yo me iré, y así seré más feliz Voy a empezar otra vida muy lejos de aquí ¡Vamos Bárbaro! ¡Vamos Bárbaro! ¡Vamos Bárbaro! ¡Y toda su gente para el amigo Dani! ¡Y para Joana y para la maestra presente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Bravo amigo! ¡Bravo símbolo! ¡La gente de Los Rojos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Sigue la banda de Eduardo Ben y bueno ustedes! ¡A seguir bailando! ¡Joda! 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 Para todos los changos que están haciendo la guante ahí arriba del vino, chango Vamos a tomar hasta el amanecer, ¿sí? Ahora vamos a hacer esta canción ¿Qué te parece, Santi? Para todos los amantes Señor amante, mi amor ¡Vamos Lucía! ¡Vamos Lucía! ¡Vamos a seguir recordando! ¡Casión de Parcé! ¡Esto es Recuerdo! ¡Para la Corocha! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Para Ivana de Noche de Abre! ¡Vamos a echar cariño a la chica de Noche! ¡Vamos a echar! Quisiera gritar, tremendo este amor Es fruta prohibida de mi corazón Y amor en secretos, dos libros callada Perjuma experiencia que quiebra mi almohada Yo bebo el veneno de un beso en la boca Seguirte en los pasos Y hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando dos sientes Cadena de fuego que amando mi mente ¡Señor amante! ¡Que me arrastra y me encadena! ¡Y como el viejo que me lleva a cualquier parte! Mi amante mía ¡Me devora como el fuego! ¡Beso, beso en este mundo! ¡Como el timón! ¡Señor amante! ¡Tan presente, están vividos! ¡Una historia entre nosotros, están prohibidas! ¡Mi buen amante! Cometemos un delito más hermoso y más sentido que es amarse Y seguimos, sigue, 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 vamos coda, 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 sigue la banda de Eduardo Bein para ustedes Vamos a hacer esta canción para el amigo Enrique y la gente del fútbol Lero Castallo, correlo Lero Bein, correlo, negro, vamos a hacer esta canción Señor abogado Eduardo Y seguimos Arriba compadre, arriba, arriba, arriba Sigue la banda, sigue la banda Este barrio catamárquete Para la gente del Rojo, así no lo aguante, vamos, vamos Este año se va a conocer de Chaco, eh A bailar, mi gente, a bailar No quiero defensa porque soy culpable señor abogado Algo se me condena con años de cárcel como dice en la ley No tiene sentido quitarte la vida con mis propias manos Y después se especularon Prohibido amor Recuerdo esa noche que en pronto volvía yo de mi trabajo Y un ramo de flores y hasta una botella y un caro licor Tenía en la mente, salió una sorpresa para su cumpleaños Pero la sorpresa señor Que la llevaba yo Dice Que me secaron la luz Muy grande fue la sorpresa Que estaba en mi cama Y hermano con ella No se enlajecí Sacando del ropero Un arma de fuego señor Y a los dos los maté Con amor Y cuando veis Para hacerlo bailar Arriba mi gente, arriba todos Aguante Juan Felipe Vamos querido, vamos Vamos La familia de Nacho, un saludo Hola amigo, que está haciendo la bande No estás tomando nada Chaco, eh Y seguimos Sigue Felipe, sigue, sigue, sigue Aguante la diputada, vamos Sigue la banda, sigue la banda Sigue, sigue, sigue Bueno voy a contar esta canción para todas las mujeres La gente de Los Núñes, la gente de Chauchilla La gente de La Brita, Pecés, de Los Rojas Y Chajimele, seca, los amigos están allá al fondo Porque se fandamos hoy yo mi amor Vamos querido Vamos Y seguimos Eduardo Vález Yo soy el hombre que te ama y no te olvidó Soy el fantasma que ronda de tu habitación Y el que besa tu piel Cuando duermes mi amor Ese fantasma Ese fantasma Campeones Y ese sabidur Y el que le da una sorpresa A tu corazón Hicha del río, mamá Y el que besa tu piel Cuando duermes mi amor Y ese fantasma Y ese soy yo El que vive en el alma Con arroz y el amor El que me tira Soy yo El que vive en mi alma Tu eres lo bravo Y ese hombre soy yo Y el que te ama en silencio Esa soy yo Y el que vive en tu vida Esa soy yo Y un loco en la mano Y ese hombre soy yo Vamos Verena Vamos a bailar Venga ¡Qué bueno! Vamos a bailar Vamos, vamos ¡Vamos, Betis! ¡Arriba, querido! Vamos, seguimos, seguimos Esto es una fiesta Disfrutar gente Todas Como tiene que ser Aguante los luñes Papá ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, Fabio! ¡Arriba, arriba, arriba, Fabio! ¡Andrecito! Para el rojo de los luñes Que salieron campeones Mi gente ¡Eso, Fabio! Vamos a hacer esta canción Disseñada a las chicas Para el amigo Y para todos Para vos, loco Y pendiente de ti Pendiente soy, mi amor Todo lo quiero ¡Vamos! ¡Sigue la banda! ¡Sigue! ¡Adiós! Pendiente de ti, mi amor ¡Vamos, Blackfinio! ¡Vamos! Pendiente de ti Pendiente yo estoy De que tú me quieras Que tú me ames Y niña verás Te voy a cuidar y haré mi mujer, mi compañera Pero si un día mi amor, tú me dejaras de amar Y esto sería el final de mi vida en la tierra Pero si un día mi amor, tú me dejaras de amar Y esto sería el final de mi vida en la tierra ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, piquete, venga! ¡Esa! ¡Amigos y locos, venga haciendo la guante, ¡vamos! ¡Arriba! ¡Y hacia acá! ¡Vamos! ¡Fuerte los aplausos! Y los aplausos, ¿dónde están? Que se escuchen fuerte, fuerte, fuerte Muchas gracias a todos los amigos, Andrés, qué linda fiesta, ¿no? Qué hermoso, gracias por invitarnos La verdad que es muy lindo Gracias Fabio por confiar nuevamente en Eduardo Bell y el Caimán Santiago Le quería comentar a la gente que hace poquito hemos grabado ¡Esto lo nuevo van a disfrutar! ¡Presentando lo nuevo Jamiro! ¡Sí señor! ¡Para todas las gitanas! ¡Para el Nene Castaño! ¡La gente del 8 de abril de mi 13 de abril! ¡Aguanta! ¡Los hinchas de Boca! ¡Vamos, vamos! ¡Los hinchas de River! ¡Vamos! ¡Sres! ¡Ledrito! ¡Va! ¡Va! ¡Gualacha! ¡Esto lo nuevo van a disfrutar! ¡Claro que sigue! ¡Edwardo Bellis! ¡Arriba Luciana! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para vos, le grito, Castaño! ¡Vamos, Luciana! ¡Arriba! ¡Dale, Horacio! ¡Dice! Gitana Quiero que me mire a los ojos y me leas la mirada Quiero saber si mujer aún me ama Pasa el tiempo y la noto cambiada Gitana Echas todo lo que quiero Dígame la verdad Si ella tiene a otro a quien amar Dígame la verdad ¡Ay, gitana! ¡Ay, gitana! Querido amigo Esta es tu rica realidad Te confesé toda la verdad Que tu mujer me va a presionar Y aunque me duela Yo sé que tú lo tienes que aceptar Mejor alejate y vuelve a empezar Y un gran amor lograrás encontrar Para la gente de los Toritos Haciendo la guante ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡El amigo Champio! ¡Arriba! ¡El amigo Cusco! ¡Dice! Gitana Gitana Quiero que me mire a los ojos y me leas la mirada Quiero saber si mujer aún me ama Pasa el tiempo y la noto cambiada Gitana Si ella es todo lo que quiero Dígame la verdad Si ella tiene a otro a quien amar Dígame la verdad ¡Ay, gitana! ¡Ay, gitana! ¡Ay, gitana! Te confesé toda la verdad Que tu mujer me va a presionar Y aunque te duela Yo sé que tú lo tienes que aceptar Mejor alejate y vuelve a empezar Tu gran amor lograrás encontrar No me mintió No me mintió Y esa gitana me dijo la verdad Que mi mujer me iba a traicionar No me mintió Y esa gitana me dijo la verdad Que mi mujer me iba a traicionar ¡Ay, gitana! ¡Ay, gitana! ¡Ay, gitana! ¡Ay, gitana! ¡Ay, gitana! ¡Sí, señor! Presentando a los nuevos Titulado Gitana ¡Sí, señor! ¡Acasí a los amigos! ¡Acasí a las chicas solteritas! ¡Esto es una fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, compadre! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, boli! ¡Bailame! ¡Sí, sí! La mulatona bailando La mulatona es una linda negra Que tiene una cola que te hace soñar Mulatona, coquetón La bonita negra que sabes bailar Mulatona, coquetón Es una diosa del sol tropical ¡Sigue, sigue, sigue! ¡A disfrutar, queridos amigos! ¡Ponestá la vida aquí! ¡Está bailando! ¡Vení, subí al escenario a bailar! ¡Vení, vení, vení! ¡No, no! 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 ¡Sigue! ¡Arriba! Que lindo que baila la Zulma, mueve sus caderas de aquí para allá Toda la gente se enloquece y le hacen la rueda pa' verla bailar La Zulma sabe bailar con amor Y ese alegre Guaracho, si señor La Zulma sabe bailar con amor Y ese alegre Guaracho, si señor Coda, 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 coda Tumadora, la Zulma, la Zulma, la Zulma, la Zulma La Zulma, la Zulma, la Zulma, la Zulma, Zulma, ya sale moda Tumma, zulma, la Zulma, la Zulma, la Zulma, la Zulma, ya sale moda Y seguido Con el acordeón de Valle Valís Las manos ganadoras La gente de los rojos Aguante el rojo papá Aguante la selva Viva la cerveza champo, vamos, vamos Así me gusta Llegamos la barra compadre Al menos este Guaracho La gente toda se divierte La rojo papá que recién comenzó La gente se va por las calles Con melodía de este acordeón Y todo suena muy distinto Cuando a lo lejos se escucha un tambor Guaracha, guaracha, te quiero, guaracha Guaracha, guaracha, vamos a bailar Guaracha, guaracha, el pueblo lo baila Porque eres la reina y vamos a seguir acordeonando Vamos a dedicarle para Pucho El ping-pong pa' Pucho Vamos a hacer esta canción ¡Pucione, gordo! ¡Así nos vamos! Así nos estamos desfriendo gente Muchísimas gracias Amigos 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 y toda la gente de Europa Catamarca La gente de La Brita presente papá Sigue La gente de La Ros pessaye ¡Está bien! Pim 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 P Vienes atrapado en tu corazón, en tu corazón, en tu sentimiento Y yo, 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 yo soy feliz Gracias